Sin embargo, la versión que publica hoy el periódico Correo le da a este médico legista la versión de que murió en los separos y es esto donde se encuentra una contradicción. Tenemos en la línea telefónica a la subprocuradora de Derechos Humanos de León, adscrita en la región de León, la abogada Carla Alcaraz. Buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes. Pues preguntarle si este caso ya originó que ustedes tomen cartas en el asunto otra muerte en separos policíacos ahora en León, Guanajuato. Sí, desde el día de ayer tenemos iniciada una queja de manera oficiosa, la 32 diagonal 16, guioná. Nosotros nos enteramos por la publicación de un medio periodístico de este lamentable suceso y de manera inmediata pues iniciamos la investigación oficiosa. Como ya ustedes acostumbran, no hay denuncia de familiares, nada, es actuación de oficio de la Procuraduría. No lo ha tratado con nosotros, de hecho precisamente estamos nosotros ya tratando de localizar a los familiares de la persona que falleció para que nos ratifiquen la queja que nosotros iniciamos. Licenciada, ¿no había ocurrido algo así en León en mucho tiempo que recordemos? ¿Algún receso de esta naturaleza? Bueno, no es lamentable, lamentable que esto haya sucedido, pues nosotros siempre estamos vigilantes de que este tipo de situaciones pues no sucedan, ¿no? Nosotros en la medida que nosotros podemos, pues incidimos en los señalamientos que puntualmente hemos realizado. ¿Con qué inicia la actuación de ustedes? ¿Citarán a los responsables del área policíaca? Sí, bueno, de hecho iniciamos solicitando un informe al Secretario de Seguridad Pública de aquí del municipio. También ya estamos solicitando que se presenten a declarar los oficiales calificadores tanto el oficial que lo recibe como el oficial que da vista de la situación que estaba presentando en ese momento el Francisco. También estamos solicitando informe al Hospital General Regional y pues las copias de la averiguación previas para también determinar en su momento qué es lo que ha estado sucediendo alrededor de esta situación. ¿Tienen noticias de cuál era la causa por la que estaba detenido o se le aplicó una multa de cuatro mil pesos? ¿Era una cuestión grave o todavía no saben esto? No sabemos todavía esa institución. Está empezando apenas la investigación. Sí, apenas estamos empezando la investigación. Me quedo entonces con el dato de que se ha iniciado una queja, ¿es el término correcto? Así es. De oficio por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y que esto irá avanzando. De momento pues es muy incipiente lo que ustedes tienen en sus manos, ¿no? Sí, sí, sí. Apenas está comenzando la investigación. Muy bien. Licenciada, pues le vamos a estar dando lata con este tema más adelante a la abogada Carla Alcarazzo, Procurador de los Derechos Humanos en la Ciudad de León, en la región León de las cuatro que está dividido el Estado para la Procuraduría, para saber cómo evoluciona el caso. Perfecto. Muchas gracias por tomar la llamada. No al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.